Antonio Pérez Collado, buenos días Muy buenos días Y cálidos días Sí, llevamos unos cuantos calentitos Bueno, pues vamos allá Ya ves que te toca jugar en diferentes... En diferentes ligas y diferentes... En diferentes ligas, ya está Hay que estar preparados Bueno, vamos allá Empezamos con un tema que titula... No es país para viejos ¿A quién te refieres? Bien, es un título que le he tomado prestado A los hermanos Cohen De una película de 2007 Ya Mucha gente la ha visto Y era para hablar un poco sobre el debate O la polémica que hemos estado padeciendo En todo el mundo Aunque en Estados Unidos Pero bueno, lo que pasa en Estados Unidos Nos repercute luego a todos En torno a las edades Y a los riesgos de elegir dirigentes tan mayores como Joe Biden Que era el más mayor Aunque el que va detrás El que va en contra Tampoco es mucho más joven ¿No? Es con 78 años Tres años Es decir Que Se ha jugado Se ha ridiculizado Sobre todo a Joe Biden Porque Es muy mayor Es cierto 81 años pues quizás no es la edad En que más ilusiones tienes ¿No? Y más proyectos de cambio Y todas estas cosas Pero bueno Tampoco es para ponerse así Biden lo que está es enfermo Eso no lo han dicho hasta ahora Bueno O no lo quiere decir nadie No es normal Yo conozco personas de 81 De 85 Que están muchísimo mejor De hecho Te voy a nombrar unas cuantas Que seguramente Que la audiencia Conoce De gente que estaba O está O ha estado Hasta hace dos días Haciendo cosas ¿No? Tenemos Octavio Orberola Que tiene 96 Frank Min 83 Tomás Ibañez de 80 No han choque 95 Luego salieron el otro día Del mundo del cine Pues Clint Eastwood 94 George Lucas 80 Ford Coppola 85 Y luego Compositores de música para cine John Williams Y Eni Morricone Con 92 cada uno Y ya si me voy A Manuel de Oliveira Que está muerto Por desgracia Pero que su última película La hizo con 107 años Es decir Que habrá que ver Las capacidades De cada cual No la edad Porque claro Si Se presupone Que la juventud Es una garantía Y que Podemos confiar Porque van a hacerlo Mucho mejor O que son Más Ilusionados Estas cosas Bueno pues ahí tenemos Al vice Pérez este El de Se acabó la fiesta Que está en plena juventud Con 34 años Y se abre el día de Ayuso 45 Santiago Abascal 48 Es decir Que a mí no me da ninguna garantía Que sean Bastante más jóvenes ¿No? Como digo Se trata de la capacidad ¿Eh? Y en este caso Pues la capacidad Joe Biden Pues parece que no estaba En condiciones Pero a mí me da la impresión Y no soy médico Pero viendo Los comportamientos Los lazos que tenía En la forma de caminar Las equivocaciones Incluso de dónde está una puerta Y cosas así Eso no le pasa a una persona Porque tenga 81 años De todos estos Que te he enamorado Pues los hay Que siguen dando conferencias Que escriben libros Que hacen investigación Y que componen música Y lo siguen haciendo muy bien A pesar de tener ya Una edad Bastante avanzada Por tanto Pues no se trata De esconder a la gente Porque sea mayor Abandonarla O pensar que ya es incapaz ¿Ves? Cada uno según Lo que puede hacer Porque estamos en una época En que la juventud Pues se lleva mucho Es la belleza Es el deporte Los cuerpos sanos Y todas estas cosas Y los viejos Pues enseguida A esconderlos ¿No? En las residencias O en cualquier sitio Pero que no se vean Por la calle Y que no molesten Y entonces pues Un poco iba por ahí Es cierto que En toda Europa En España también Pues sí que Quieren aprovecharnos ¿No? A pesar de nuestra edad Se puede trabajar Parece ser A los 67 años En una fábrica En una obra Con un camión Y eso no es Abusar de la gente mayor Y por otro lado Pues incluso Ya hay gente Atrevida Que no ha trabajado Nunca seguramente O por lo menos No ha trabajado físicamente Que habla de llegar Hasta los 70 años Porque claro Se va alargando la vida Y algo hay que hacer Con los viejos No solamente pagarles La pensión Que también Tienen problemas En hacerlo Tienen escrúpulos Y piensan que No hay que pagar tanto Y que nos hagamos Un seguro privado Es decir Por un lado Dicen que somos incapaces Pero por otro lado Dicen si les podemos Explotar Exprimir Dos o tres años más Pues nos vendrá muy bien Al sistema capitalista Bien Pero en el caso Concreto De Joe Biden Pues ya hemos visto Que el hombre Por iniciativa propia O porque le han empujado Pues ya Ha anunciado Que renuncia A la campaña electoral Que no se presenta A la reelección Y por tanto Bueno pues Ahora viene Su vicepresidenta Kamala Harris Que no puede decir Que sea mayor Tiene 59 Tampoco es que sea Muy progresista A pesar de ser Una edad Mucho más Juvenil 59 años Hoy es una edad Que está bien Dada El alargamiento De la esperanza De vida Esta mujer Pues es de la cuerda Evidentemente Por eso es vicepresidenta Y se presentó Y se presentó con él En la anterior Contienda Y el único Punto positivo Que le podemos poner Es que siendo mujer Y parece que es sensible Con el tema del aborto Que está a favor Pero sin embargo En otros asuntos Que tendría que ser También sensible Como es el de la inmigración Siendo ella Pues de origen Bastante Notorio Que es De origen Afroamericano Y también Asiático Por sus Antepasados Pues que no entienda El problema Que surge En Estados Unidos Con la gente Que llega De México Y de otros países De América Latina Ahí es Incuestionable Su Identificación Con Tanto con Trump Como con Biden Como con todos Si no Seguramente No lo hubieran elegido Y luego también El asunto de Israel Que es un tema Candente En cuanto a las ayudas Que Estados Unidos Presta a Israel No solamente En material bélico Que ya es grave Sino en cuanto a Apoyo político En la ONU Y en cualquier foro internacional Siempre Estados Unidos Pues va protegiendo A Israel Para que no se le condenen Ni se le haga Boycott Ni ninguna medida Que están pidiendo Otros países Entonces Falta mucha campaña Todavía Faltan tres meses Para que lleguen Las elecciones De noviembre Pero sí que parece Que esta mujer Tiene posibilidades De ser elegida Claro Ahora la opción Es que todos Se vuelquen En apoyar A Kamala Harris O Algunos de los que Estaban ahí A punto de presentarse Pues que exijan Que se hagan Unas primarias De alguna manera Donde se vea Realmente Que candidato Candidata Es el que tiene Más apoyo Dentro del partido La verdad Es que no tienen Mucho tiempo Y que juegan En desventaja Pero claro Dicen Antonio Que van a hacer Unas primarias Aunque sean Rápidas Y mini primarias Para justificar Que Kamala Harris No ha sido elegida A dedo A dedo Y por lo menos Eso parece que He leído yo también Por ahí Que los tiros Podían encaminarse En ese sentido Es decir Hacemos con un proceso De primarias Ya sabemos El partido O los pesos pesados Del partido A quien apoyan Pero nadie Podrá decir Que no se ha hecho Democráticamente A nivel interno Porque el que ha querido Se ha podido presentar Bien es cierto Que muchos de los Que estaban Para presentarse Viendo que Biden Confía plenamente En Kamala Harris Pues igual No se presentan O se unen Al apoyo A Kamala Harris Pero algunos Si que parece Que queda Que quiere presentarse Independientemente De que no tenga Los apoyos principales Del partido Porque Se ha desatado Una euforia Que ya les hacía falta A los pueblos demócratas Al saber Que ya no está Biden Y que está Esta mujer La vicepresidenta Y entonces En un día Ha recogido 48 millones De dólares Para la campaña Porque allí Todo se basa En donaciones Donaciones de particulares Donaciones de bancos Y de empresas Por eso es tan difícil Que alguien Que no tenga El apoyo Del sistema Sobre todo De las grandes corporaciones Pues que pueda presentarse Porque sin dinero No vas a ningún sitio Y son estos los que ponen El dinero Y cuando lo ponen Es porque tienen Muchas garantías De que no lo vas a defraudar Luego con Con las decisiones Que tomes Cuando estés en la Casa Blanca Así que No podemos esperar Grandes cambios Lo positivo Y lo novedoso Pues sería evidentemente Que sería La primera mujer Que es presidenta Del país más poderoso O uno de los más poderosos Ahora puede discutirse eso Pero bueno Siempre lo ha sido Del país más poderoso del mundo De la economía más potente Pues que sería una mujer La primera presidenta Que ya era ahora Y por otro lado También pues que sea De otra etnia O de origen Distinto a los anglosajones Que también Han tenido ya Muchas veces La presidencia Ahora le toca a otras etnias Que también las hay en Estados Unidos Entonces esa Sería Supongo yo La única novedad Pero no en cuanto a cambios En la política exterior Ni en la interior De los Estados Unidos Porque eso está atado Y bien atado Desde hace tiempo Yo creo que Si el partido demócrata Representa alguna posibilidad De cambio O otra forma De hacer la política Pues necesita Una renovación Y necesita un debate interno No lo va a dar tiempo En esta ocasión Porque como decimos Queda muy poco tiempo Pero Lo necesita Porque si no Están perdidos No son alternativa Nada Porque claro Los republicanos Pues están como locos Con Trump Y eso Da mucho miedo Porque viendo Las consignas Que da Y quién lo apoya Y cómo Está implicado En un montón De casos Llevarse documentos De corruptelas De agresión A una mujer Bueno Tiene causas De todo tipo Pero bueno Como tiene dinero Y tiene jueces También de su parte Seguramente se librará De todas Pero es un personaje Que es muy peligroso Por lo que puede representar Si está a la cabeza De la política Y de la administración Norteamericana Entonces Casi No es que Kamala Harris Nos dé Muchas esperanzas Pero Y parece una persona normal Y eso ya es importante Si la comparamos Con Con el pánico Que da Donald Trump Y el aspecto De loco que tiene Que no le molesta a nadie Parece que Todos lo dan Por un gran presidente No tienen dudas Así como lo tenían Con Biden Por su edad Y por sus cosas Todo lo que hace Este pájaro Les parece bien Es una adhesión Inquebrantable Incluso de gente Que sabe que La va a perjudicar Pongamos Personas de color O Chicanos Y gente Que viene de la inmigración Cuando lo primero Que está anunciando Es que va a seguir Con cerrar la frontera Y estas políticas La verdad es que Si es difícil entender El voto aquí en Europa El de los norteamericanos También resulta Bastante Increíble Que tengan Esas ideas Y que no se den cuenta De que están votando Justo en contra De sus intereses Y de sus derechos Pero bueno Un tiempo ahora Para analizar La campaña Que se Anuncia Bastante movida En un mes Habrá Si no la adelantan La convención De los demócratas Y bueno Pues ahí ya es Cuando ya se pone Toda la maquinaria en marcha Y tendrá que ser De una forma Muy acelerada Porque Les quedan Muy pocos meses Para Para convencer A la gente Que necesitan Y romper La tendencia De las Encuestas Que le van dando Cada vez más ventaja A Donald Trump Muy bien Esta mañana Bueno Esta mañana En el día de ayer Llamaba a una persona O mandaba un whatsapp A la gente Que estaba en la tertulia En la radio Y le decía Que Que Le resultaba un poco aburrido Y no le interesaba mucho Lo que estaban hablando Porque estaban hablando De este tema De Estados Unidos Y tal Y bueno Que a él le interesaba más Lo que pasaba aquí De los ayuntamientos Etcétera Bueno Ya lo has dicho De alguna manera ¿En qué nos afecta A nosotros Lo que pase En Estados Unidos? ¿Nos afecta mucho? ¿Poco? Bueno Como digo Es La potencia Principal ¿No? Y no solamente En lo militar Y económico También en lo cultural Y en el tema De la Las nuevas tecnologías Y todo esto Todas las novedades Todo viene de Estados Unidos Las universidades De De Norteamérica Pues son las que forman A los Ideólogos Que luego lanzan Las ideas Que triunfan en Europa Y en otras partes del mundo Es decir Hay dos bloques Bueno O había ¿No? Ahora se han deshecho Y solo hay uno Peor todavía Pero ese bloque Lo encabeza Estados Unidos ¿No? Entonces lo que ocurre allí Nos afecta Que no acabe A mí tampoco me interesa La campaña electoral Que hacen aquí en España Pero bueno Hay que escucharla Y hay que saber Lo que quiere cada uno Por lo menos Para enterarse Entonces Saber lo que pasa En Estados Unidos Sin obsesionarse Evidentemente Pero sí que En noticia Y es importante Todo esto Porque como digo Las políticas Que se van a implantar O que se van a seguir desarrollando Vienen De allí Muchas de nuestras Empresas Son de Estados Unidos Las que compran Las que compran Los bancos Las que compran Los medios de comunicación Todas O la mayoría Vienen de allí Entonces es capitán norteamericano Y sigue Defender sus intereses Y por tanto Pues nos va Nos va a afectar Todo lo que Se decida Además Se respiran Aires Bastante Militaristas ¿No? En los últimos años Y todo eso Viene También Desde Estados Unidos Que quiere recuperar Su hegemonía Y Y acojonar a todo el mundo Con su armamento Y Con sus Fuerzas navales Y eso nos implica también Porque queramos o no O nos interese O nos interese Nos aburra O no nos aburra Somos un Estado Miembro De pleno derecho O de plena obligación De la OTAN Y la política de la OTAN Pues aunque haga sus reuniones Y tal Yo creo que El voto de Estados Unidos Es Determinante En las políticas Que sigue la OTAN Respecto a la guerra En Israel O en Ucrania Sobre El armamento Sobre nuevas adhesiones Al Pacto Atlántico De cómo se va Incrementando El bloque militar Y de cómo Se exige A los Estados miembros Cada vez Más parte De su presupuesto Para destinarla A Adquirir Nuevas armas Es decir El gasto militar Tiene que estar Por encima del 2% O por lo menos Lo que han dicho Algún país Evidentemente Ya se ha pasado Pero Es una parte Muy importante Del productor Enterrobruto Lo que se destina Al armamento Y la tendencia La exigencia De Estados Unidos Es que se incremente Porque dice Que no van a soportar Ellos El peso O la mayor parte Del peso De la defensa De Occidente Que nosotros También somos Occidente Somos la OTAN Y tenemos que participar Así que El que haya un presidente O haya otro O ver por dónde va cada uno O el grado De militarismo Y de agresividad Que tengan Pues eso depende También mucho De los sustos Que podemos pasar En cuanto a A las guerras O a la tensión Que hay por Por distintos conflictos Y la cerca Que puede estar Una guerra Por la capacidad De autodestrucción Que tiene el mundo Podríamos destruirnos Diez veces Con las bombas Que tenemos ya Por lo menos Con las que se conocen Que igual hay más Así que yo También entiendo Que nos pilla lejos Pero ahora no hay distancias Solo hay un mundo Hay una economía Hay una globalidad Y estamos metidos en ella Muy bien Respondido queda Vamos con el siguiente tema Y después ponemos música A ver Me dices aquí Que lo siguiente De lo que vamos a hablar Es con este titular Revoluciones Las de antes Bueno, claro Tiene que ser las de antes Porque Ahora no estamos Para muchas revoluciones Pero bueno Casos se pueden dar No es imposible No es una revolución Evidentemente Pero acabamos de ver En Bangladesh Como los estudiantes Han conseguido Que se retire Una norma Que había Que era que El 10% Creo O el 15% De los puestos En la administración Cuando había oposiciones O como se llame allí Está reservado Para hijos De Los hombres Los militares Que participaron En la guerra De su independencia Contra Pakistán O sea Que tú entras ya Sabiendo que Que parte de los puestos Ya están ocupados Y eso Pues había Que se acercó A muchos de los ánimos De la gente joven Que no entiende Esa discriminación Y claro Ha costado 100 muertos O más La verdad es que Sangre ha corrido muchas Pero Lo han volcado Y es un país Que pensamos Que todo el mundo Trabaja allí 14 horas Por dos euros Y un platito de arroz Porque está allí Inditex Y todas estas empresas Pero Hay conciencia Y en las fábricas A veces también hay huelgas Muy gordas Que en cualquier sitio Podría estallar una revolución Como estalló la de Chiapas Hace ya Un porrón de años O como se vienen produciendo Pues experimentos interesantes En Rojava Y tal En el Kurdistán Es decir Que no es que Las revoluciones de antes Sean las únicas Pero bueno Yo esto Aparte del rollo Que he metido de introducción Lo decía Porque El pasado 19 de julio Evidentemente Fue aniversario De la revolución española El 88 ya El pasado viernes Y bueno No se habla mucho de eso Y sobre todo No se presenta Como una revolución Se dice que hubo un golpe Un golpe De los fascistas De los militares Encabezado por Franco Contra la república Que era el gobierno legítimo Lo cual es verdad Y bueno Pues todo lo que pasó Se perdió la guerra Y luego pues Hubo mucha represión Y seguimos buscando Todavía cuerpos De miles de desaparecidos Que están en las cunetas O en las fosas comunes Y todo eso es cierto Y hay que estar Por lo de la memoria histórica Tampoco entiendo Por qué la han puesto En memoria democrática Parece que le quitas Importancia Pero bueno Cosas del gobierno Pero yo sí que quería Un poco reivindicar El papel Como revolución Por eso nosotros Bueno Nosotros la parte Ideológica Donde nosotros Estamos ubicados Pues se conmemora El 19 Que es el día siguiente Al golpe A la mañana siguiente Pues los trabajadores Los obreros La población De Barcelona De Madrid De Valencia Ella misma Con armas evidentemente Y con ayuda De Pues de algunos Policías O militares Que eran leales Y que estaban Con el pueblo Pues derrotaron A los golpistas Tomaron el cuartel De la montaña En Madrid Las atarasanas En Barcelona Aquí San Juan de Rivera Creo que era el cuartel Pero aquí no hubo tiros O prácticamente no hubo nada Pero en Barcelona Sí que hubo mucho De hecho allí dejó la vida Ascaso Peleando Frente a las atarasanas Y A partir de ahí Y lo que es increíble Es como En el contexto De que aunque había Triunfado en Barcelona O Madrid Había que salir Hacia el frente Y empezaron a montarse Columnas De gente Que se presentaba Voluntaria Los sindicatos Y partidos Organizaban Columnas Para ir a luchar Contra el fascismo A Aragón O a la Sierra de Madrid O donde fuera Y además Aparte de eso Pues fueron capaces De poner en marcha El transporte Metros Transvías Trenes Las fábricas Los hospitales La universidad Es decir Que estaba La gente preparada Porque llevaban 50 años Ensayando revoluciones Todas fracasaban Una duraba una semana Otra duraba un mes Otra duraba tres días Ahí tenemos Asturias Muchas en Vais de Obregat En Andalucía Casas viejas Es decir En Valencia También hubo Varios intentos De revolución Y se declaraba El comunismo libertario Así por narices Quemaban los registros Y empezaban A expropiar Las fincas De los terratenientes Hasta que Llegaba La guerra civil Evidentemente Y se los cargaba Pero por eso digo Que había una práctica Había una Una conciencia Había un ideal De que se podía hacer De que era Era factible Que la revolución Podía hacerse Si había voluntad De transformar La realidad Y eso es lo que pasó En el 36 88 años atrás Claro La revolución No duró mucho Hay historiadores Que sitúan El principio del fin Pues en mayo del 37 Cuando se asalta La telefónica Por Por tropas De la Generalitat Y de la República Cuando Lister Empieza a cargarse Las colectividades Agrícolas de Aragón Cuando se Militarizan Las columnas Confederales Se les obliga A que formen parte Del ejército Con sus rangos Y sus órdenes Y sus cosas Y empieza Ese proceso Las fábricas Que habían sido Colectivizadas Que eran de los propios Trabajadores Y de la De la población De la sociedad Evidentemente Estaban implicadas En su barrio En su pueblo Pues son Tomadas otra vez Poquito a poco Por O por Sus dueños Si eran Afines A República Y si no Por el ministerio Correspondiente O por la consellería Es decir Se le quita El control De las fábricas De la producción A los trabajadores Que las habían puesto En marcha Otra vez Y que estaban Consiguiendo Resultados Maravillosos Esa Contrarrevolución Digamos O ese Final Entre comillas De la revolución Contó con la Inestimable Colaboración De lo que Entonces era El estalinismo Y Los partidos De obediencia A la Unión Soviética De entonces No solo fue La Generalitat Y los estamentos Estatales Sino que Quien se enfrentaron A la gente De Telefónica Por ejemplo En Cataluña Lo cuenta muy bien Orwell Sí Claro Evidentemente Había enemigos De la revolución También En el bando Republicano Es decir No todos Había Había Claro La revolución Fue traicionada No solamente Desde el gobierno Que se dejó De hacer Y dejó De ayudar Y puso Todas las Trabajas Que pudo Sino también Que había dentro Fuerzas Que estaban En contra De que hubiera Un proceso Revolucionario Porque no interesaba Parece que La Unión Soviética Que entonces Estaba En todo su apogeo Su objetivo Era Pues eso Ganar la guerra Y que las potencias Capitalistas Europeas Siguieran funcionando Como democracia Burguesa No que hubiera revoluciones Que entonces Eso se podía extender Por tanto Por tanto Pues bueno A las columnas Que eran afines A la CNT Y al anarquismo No le llegaban Armas Y la policía Que controlaba El partido Comunista Llevaba Los mejores rifles Y los mejores fusiles Para patrullar Por Barcelona Que Barcelona Estaba en poder Del pueblo No hacía falta Ninguna represión Es decir Que se negaron Los elementos Imprescindibles Tanto en la industria Como en el tema Militar Y eso fue El partido Comunista Manejado Directamente Por la Unión Soviética Y eso No se dice Ni se informa Y nos hemos Creado Una especie De mito Donde la bandera Republicana La bandera Tricolor Ya representa Que automáticamente Empiezan a repartir Tierras Y empieza la autogestión Y todo eso Es decir El que sea una república Si no tiene Un contenido Realmente Social Y revolucionario No significa nada Hemos estado Hablando hace un momento De una república Que es los Estados Unidos También es una república No tiene rey Por tanto Se trata de los contenidos Y del proyecto Que tenga la gente Que impulsa esos cambios Y eso aquí en el 36 Si que se vivió Pero como Había una experiencia Previa De mucho tiempo Y la gente Ya sabía Su misión Cual era Y como se llevaba Una fábrica Y como se podía funcionar Sin patronos Y sin jefes Y eso fue Una experiencia Maravillosa Que por desgracia No se explica En muchos sitios No aparecen los libros De texto No se enseñan las escuelas Y al revés Se explica Pues la versión De que la república Era muy guay Pero fue traicionada Por Franco Y patatín patatán Y yo creo que Eso no es contar La verdad de la historia Sino que La experiencia revolucionaria Está por contar todavía Para el gran público Si que hay Investigadores Si que hay libros Hay documentales Pero si lo ponen Alguna vez Lo echan por la tele A las dos de la mañana Y sin avisar Cosas así pasan No se difunde Lo importante Que fue aquel movimiento Y que en universidades De otros países Si que despiertan Mucho interés Y es cada vez más La gente que viene aquí A consultar archivos A presentar Libros Y a interesarse Por aquello Que fue tan importante Y que ellos Si que lo han analizado Y lo consideran Que tiene una trascendencia Fundamental Un proceso Seguramente único De la dimensión Que tuvo La revolución española Que no era Una huelga Era un pueblo Era un cambio Totalmente de sociedad Muy bien Pues bien recordado Está Yo tenía aquí anotado Pero un poco Ya lo acabas De contar Que la gente No tiene conocimiento Hoy en día De lo que pasó Aquel 19 de julio Ni las cosas Que tú acabas De contar Desgraciadamente Como has dicho No se cuentan las escuelas No está en los libros de historia Y si está en alguno Muy de pasada Y no suele ser Un motivo De Tampoco De tertulias De grandes Debates Ni nada de eso Ya Quizás En los principios De la transición democrática Se hablaba más De ello De la transición Sí Mira el otro día Me mandó una compañera Un vídeo De la clave El programa Que hacía José Luis Balvin Justamente el que trató Del anarquismo Que incluso estaba allí Federica Monsén Y Elenio Saña Es decir Gente de muchísimo prestigio Y muchísimo nivel Hizo un debate Impersonante Pero claro Estamos hablando De hace mucho tiempo De los principios De la democracia Luego se olvidó Y ya no se cuenta Y por tanto Tampoco va quedando Ya gente viva Que no lo pueda Transmitir Esa fue la tragedia Porque mientras Estaban vivas Las personas Que habían vivido Aquella represión Y también Habían tenido La experiencia Pues por miedo Y porque habían tenido Que huir la mayoría No nos lo podían contar Y ahora que podrían Pues ya Muchos La inmensa mayoría Ha desaparecido Porque ya A no ser que tengas 105 años Es difícil Que pudieras enterarte De lo que pasó En el 36 O sea que es un capítulo Que se ha quedado ahí Oculto Y que hay interés En que no se difunda Pero bueno También hay mucha otra gente Que está haciendo Todo lo contrario Trabajando por recuperar Documentos Y testimonios De aquella revolución Fundaciones como Lancelmo Lorenzo El Salvador Seguí En Ásterdán Está el instituto Donde está depositado Toda la documentación De la CNT Es decir Ahí hay mucha gente Muchos estudiosos Que siguen trabajando En esos documentos Que son importantísimos Es decir que El que quiera Puede enterarse Puede saber Puede documentarse Ahora sí Incluso entrando En internet En Google Puedes encontrar Un montón de información Si no se entra Porque no hay muchas ganas Pero sí que Afortunadamente hay muchos Y libros Hay muchísimos Documentales también Y como digo Entrando en las redes sociales Puedes encontrar Todo lo que quieras Si vas buscando Vas enlazando una cosa Con otra Y al final Está toda la información O la mayoría Se puede Muy bien Le ponemos música aquí Sí Pues vamos a ello Seguimos con Antonio Pérez Collado Es lo que hay Y vamos ahora A hablar Tú me mandas Unos titulares Que bueno A mí me Sí la verdad Es que no dicen nada Me dicen a mí Porque soy yo Que los apuesto Pero si lo lee Alguien que no Los conoce Pues no le dice nada Y además A mí me ha sucedido Con todos Porque en todos He utilizado frases Más o menos históricas O títulos de libros O películas O algo Pero en fin Enseguida Te diré De qué va No puedo prometer Pero Exactamente Tú te acordarás De un presidente Que tuvimos Que decía Puedo prometer Y prometo Que era Don Adolfo Suárez Ahora que tiene Un aeropuerto Y todo Y bueno Tiene la costumbre Esa de decir Que podía prometer Podía prometer Porque era el presidente No siempre cumplía Lo que decía Eso Ningún político Cumple todo Pero bueno Por lo menos Presumía De que cuando Prometía una cosa Es porque estaba seguro De que la podía llevar a cabo Y claro Eso me Me ha venido Bien Para Situar A otro personaje Otro cargo importante La vicepresidenta Del gobierno Y ministra De trabajo ¿Qué crees? Asuntos sociales Yolanda Díaz Que también se está Especializando En prometer Pero claro Ella es que promete Cosas Que ya sabemos Que hay pocas posibilidades De que se cumplan Porque es que ha prometido Todo Ha prometido Que se iban a acabar Los desahucios Que iba a haber Ayudas sociales Para toda la gente Que estuviera sin trabajo Que íbamos a romper Un poco menos Las relaciones con Israel Que se iba a controlar El precio de los alquileres Y ahora ya llega Al sumun Al decir que Se va a derogar La ley Mordaza Sí Esa le duró La mala fortuna Que inmediatamente Han salido todos los demás A decir Que no estamos diciendo eso Que aquí no vamos A derogar nada Vamos a retocar Alguna cosilla Entonces claro Eso no es Hacer ese tipo de promesas Porque además Parece que está A ver si llega antes Que cualquier otro ministro Para ser ella La primera Que dé la iniciativa Tener la primicia De dar Esos Toques Esos grandes anuncios Que luego Se quedan en nada Como ya hemos visto Por desgracia En muchísimas otras ocasiones Que apenas Se ha cambiado Parte de lo que Se decía Que se iba a quitar Completamente Las reformas laborales Pues anda Que nos ha dicho Que se iba a derogar La reforma laboral Y se ha derogado Se ha derogado Lo que han querido Pero la precariedad Y los contratos Temporales Y a tiempo parcial Y todo eso Siguen existiendo Y los malos salarios También Entonces Pues ahora Están con esto De derogar La ley Mordaza Pero vamos Por lo que yo he intuido Aparte Que la ley Mordaza No es una ley Hay varios aspectos Está la ley De seguridad ciudadana Hay artículos Del código penal Hay muchas leyes Que tendrían Que tocarse Para realmente Cambiar las cosas Y no hay Voluntad de hacerlo Únicamente Y eso ya Le tocaba hacerlo Porque de todos Los sitios Le están lloviendo Críticas y palos Es el tema De los Trabajadores De la prensa De qué forma Hay que garantizar Que esa gente Que está haciendo Un trabajo Puede hacerlo Sin miedo A que le abran la cabeza O a que lo detengan O a que lo multen ¿Qué casos ha habido? Entonces Pues que se puede Estar allí presente Se pueden hacer fotos De los policías Y tienen que aceptarlo Porque por eso Llevan su identificación Como que son prensa Y eso es Lo más positivo Y es positivo Evidentemente Que va a tener Este cambio O esta mini reforma O como se le quiera llamar Lo de las pelotas de goma Que se van a seguir usando Lo de las expulsiones De refugiados O inmigrantes En caliente Lo de que la policía A la gente Que va a las manis La puede multar La puede grabar Su palabra Vale tres o cuatro veces Como la tuya Y está sin defenso Y además Tienen capacidad Para Para multar Como si fueran jueces Ellos deciden Que lo has hecho mal Que les has ofendido Que les has faltado El respeto Cuando eso está en vivo Y habrá que ver Incluso la mirada Puede ser una falta Sí Porque si miras Un poco No te humillas Y bajas la mirada Al suelo Pues parece que Lo estás desafiando Si lo estás desafiando Pero si no tienes Ningún arma Si estás con las manos En los bolsillos O las manos atrás En la espalda Y él está armado Hasta los dientes No sé qué forma De amenazar es esa Porque no aceptas Con su misión Su autoridad Pues bueno Igual es que No te está tratando Correctamente Pero eso no es Que le hayas ofendido O que le haya falta El respeto O que le hayas agredido Ahí hay Mucho campo Pero claro Como eso no es un juez El que tiene que determinarlo Sino que es el propio policial Que te aplica la sanción Pues con eso seguimos Y eso es El cambio Parece ser De todo esto Que se anunciaba Como la derogación De la ley Mordazón Que se ha anunciado En comienzos De campañas electorales Que es una exigencia De todos los movimientos sociales Porque ahí tenemos Un montón de casos Desde los De la Suiza A los de Zaragoza Los raperos Artistas Que han tenido problemas Por sus canciones Todo eso Está muy relacionado Con estas leyes Que hay que quitar Por eso había Esa Esa petición Desde muchísimos Ámbitos Y los miles Antonio Y miles de manifestantes Y que se han puesto multas Que ya no son Ni raperos Ni cantantes Ni personas Conocidas Es decir Son simples ciudadanas O ciudadanos Que en una manifestación O en una concentración Te identifican Y después te llega a tu casa Una multa Que puede ser importante Y muy importante Para mucha gente Que le puede fastidiar El salario O medio salario De un mes Ha habido Un millón Más de un millón De sanciones Desde que se ha Implantado Y han recaudado En multas Más de 1500 millones De euros Es decir Que se han puesto Morados A poner Sí El otro día Se comentaba Aquí mismo En la radio Ese Montante De De multas La cantidad Impresionante De dinero Que se han llevado De gente Que Normal y corriente Es la que menos tiene Porque son trabajadores O son Gente en los desahucios La gente que menos recursos Es a la que están Sangrando con estas multas Claro Que a lo mejor Tú dices 300 600 euros Pero es que Para mucha gente Eso es comer un mes Entonces Es un atentado A la libertad Y al derecho De manifestación Y ha sido muchísimas Aquí hemos tenido El 1 de mayo Luego tuvimos en Castellón La mani De los transportistas Aquí mismo En el sindicato De CGT Ha habido Varios casos De gente Que se le ha identificado Y que luego Le ha llegado una multa Y muchísimos otros casos Por hacer un piquete Por mil cosas Y eso es lo grave Claro Nos fijamos En los casos Más Digamos Escandalosos Como el de la Suiza O el de Zaragoza O los raperos Pero gente de a pie Gente cotidiana También También está sufriendo Las consecuencias De esta ley Mordaza Y eso es lo que Estaba Exigiendo La gente Que se derogara Lo otro Los periodistas Y tal Es otra Otra batalla Que también había que ganar Pero por supuesto No se puede olvidar El resto De implicaciones Que tiene La llamada La ley Mordaza Que como decía al principio No es una ley Que se impusieron En los tiempos del PP Pero que Después de 5 o 6 años Estos todavía No han tenido tiempo De quitar Y eso que le tienen Tanta manía A la obra del PP Y que quieren La consideran muy negativa Pues bueno Si esta negativa Habría que cambiarla Y ganas ahí Ganas en la sociedad O sea que Si no lo hacen Es porque no quieren Lo cierto es que El PP gobernó No llega a 3 años Alrededor de 3 años Vamos a decir Con la ley Mordaza Y los gobiernos Más progresistas De la historia Llevan 6 años Gobernando Con la ley Mordaza Que iban a derogar El primer día Antes incluso De desayunar Pero Y además Aplicándola No es que la tengamos Ahí en un cajón Porque Es que se aplica Constantemente Es decir Se está usando Se está haciendo Un uso Bastante Activo De esas normas Que tanta Sanción Y tantos perjuicios Se está haciendo Para la gente trabajadora Y por eso digo Que no No se le ve La gana de hacerlo Aparte también Tienen un poco de miedo Pues a lo que va a montar La derecha O la extrema derecha Los sindicatos policiales Que la mayoría Tienen un talante Bastante Conservador Por no decir otra cosa Que ya amenazan Que como les quiten eso Pero bueno Son Cuerpos de seguridad del estado Y tienen una disciplina Y tienen que obedecer Y aplicar las leyes Que les pongan Y si le quitan La ley Mordaza Pues tienen que aceptar Que ha sido Legítimamente derogada Y que protesten Lo que quieran Pero bueno Hay mucho miedo A esas cosas Y además Les sirve como justificación Para sus elementos Sus diputados Que igual estarían Por cambiarlo Pues le dirán Que no Porque se va a desatar Un conflicto Con los sindicatos policiales En fin En esas estamos Y luego En cuanto a regeneración democrática Pues es otra cosa Otra palabra Otro concepto Que han sacado ahí Que tampoco sabemos Los que van a regenerar Se está centrando mucho En el tema De la prensa Y claro Si entramos ahí En ver Quien publica la verdad Y quien publica mentiras Pues eso va a ser Bastante complicado Y en otro sentido Pues el tema De las ayudas Pues igual habría Que racionarlas más O no dar ninguna O no dar a ninguna O dar a todos Pero la forma En que se está haciendo Que a los que son afines O por lo menos Se van a callar Les dan más Pues eso No creo que se vaya A suprimir Con esta pretensión De la regeneración democrática Porque claro Yo pensaba Los que mienten Claro Pero Y si son de la casa O son de la cuerda Esos medios de comunicación Incluso son públicos O son cercanos Pongamos el país Que tienen la práctica Por ejemplo De informar fatal Sobre la realidad Del mundo del trabajo Sobre el sindicalismo Por ejemplo En ese caso del país Te quería poner un ejemplo Porque antes de que se me olvide El otro día Se informó sobre En el periódico El País Sobre la huelga de H&M En Cataluña No sé si tú lo viste La huelga de H&M En Cataluña Está convocada única Y exclusivamente Por la CGT Y se oponen a esa huelga Sindicatos como Desde dentro de H&M Como comisiones Sí, sí Exactamente Esa es una práctica Muy habitual Que es la que yo quería decirte ¿Qué va a hacer el gobierno Que está por la verdad Cuando sus afines O los medios De su influencia Hacen esas prácticas Que son totalmente Pues ilegales Y muy manipuladoras ¿No? De Si es sujeto de comisiones Tienen todos los micros abiertos Y todas las editoriales Que quieran publicar Y tal Pero si es otro sindicato Pongamos la CNT La CGT En fin Los que hemos nombrado Pues entonces Dicen los trabajadores O el sindicato O la representación social Es decir Sabiendo quién lleva ese conflicto No lo nombran Y por otro lado A veces incluso han llegado A sacar imágenes No de esa concentración O de esa huelga Donde evidentemente Las banderas que hay Son roja y negras ¿No? Sino que sacan Hablan de un conflicto Donde está la CGT O la CGT Y sin embargo Te sacan Una concentración Con banderas de UGT Y comisiones Vamos Eso no puede ser un error Porque se ha hecho muchas veces Entonces es una práctica Que tendría que perseguir El gobierno estesista Por la verdad En ese caso La que te nombraba De H&M Dieron la información El periódico El País El más progresista Que tenemos por aquí Dicen ellos Dicen ellos Informaron de la huelga De H&M Nombraban a la CGT En pequeño En En La En la noticia Y la ilustraban Con una foto Con banderas De comisiones obreras Por eso te digo Es una práctica Que ha sido bastante frecuente No solamente en ese conflicto Sino en otros más En otras muchas situaciones O por ejemplo Que no existe El 1 de mayo Habiendo sacado En algunas ciudades La misma gente O más Que ellos Y solo existe En un gente Y comisiones Es decir Eso no es libertad De prensa O eso no es un periodismo Que cuenta la verdad Y sin embargo Recibe Para bienes Y ayudar Del gobierno Del progresista Claro Si hablamos De los otros Pues evidentemente También se manipula Y van en otro sentido Pero yo digo De estos que quieren Dignificar La democracia Y la prensa Que le falta mucho Por hacer Y yo no veo Voluntada De cambiar Esos hábitos Que también es mentir De de nuevo Bien Lo dejamos aquí Porque nos podíamos Abragar más Y a mí este es un tema Que me enciende mucho Porque Si Porque mira Que llevamos años Denunciándolo Si Alardean De ellos Son los que Informan bien Los que hacen Un periodismo Riguroso Y cuando Pueden También Manipulan Y desinforman Y eso también Es mentir Informar a medias Es mentir Manipular O ningunear También es mentir Aunque no Se haga De manera Más Oscena Vamos a terminar Con otro titular Y nos quedan Para ello Cinco minutos Antonio Así que Ajusta Sí Pues Y como no puede ser De otra manera Pues también Me he basado En una frase En este caso De Bertolt Brecht Que decía Que había hombres Bueno Personas Evidentemente Antes se decía hombres Pues ahora decimos Personas Y no pasa nada Que luchan un día Y son buenos Hay otros Que luchan un año Y son mejores Y hay quienes luchan Muchos años Y son muy buenos Pero los hay quienes luchan Toda la vida Y esos son imprescindibles Entonces yo quería hablar De la gente Que es imprescindible O que Ha sido tan Necesaria Pero que No ha tenido pretensiones De llegar más allá De ocupar cargos públicos De estar en las tertulias En las cabeceras De los medios Y que Es una generación Un montón de personas Que Hemos llegado Porque yo también me incluyo No en cuanto a méritos Pero si en cuanto a edad Pues en En ese bloque En esa generación Es gente Que Empezó a luchar Pues cuando murió Franco Por ahí Teníamos 20 20 y algún años No más Y son personas No solamente Que estaban entonces Y se jugaban mucho Y el empleo O que te dieran Una paliza en el calabozo O un montón de cosas Sino que luego han seguido Pues montando Secciones de vecinos Grupos ecologistas Medios de convulsión alternativos Fiestas en el barrio Es decir Esa gente que siempre está ahí Y ateneos Que siempre está peleando Y que ha llegado Hasta el final de sus días Y sigue con sus ideas Con sus inquietudes Y que entonces Pues la estamos perdiendo Esto me No es que yo lo he descubierto ahora Pero me lo ha motivado Un poco más Porque la semana pasada Perdimos a A un compañero A Miguel Ardí Que había estado Allí por el Ateneo Nos hizo la web Luego tenía Dos páginas Barriodelcarmen.net Y poesiasalvaje.com O algo así En unos tiempos En que esto No era tan masificado Como ahora No había tantas redes Ni tantas cosas de estas Pero Tenían muchísimas visitas Y escribían poetas Ahí de todo el mundo Pues ya comprometida Y tal Luego organizado Junto con el Ateneo Pintentunes Un encuentro de grafiteros En el Carmen Música en el escaparate Es decir Que tenía muchas inquietudes Y se nos fue la semana pasada ¿No? También Me enteré por esas fechas Pues que también había muerto Ernest López Que es otro compañero Conocido No Del Ateneo Pero por alguna vez Vino por allí Estaba en algún grupo Y que también había estado Un montón de movidas Y hace poco Pues perdimos a Enrique Tarín Es decir Que se nos Está yendo esta gente Que ha sido tan valiosa Y que ha exigido tan poco Siempre lo ha hecho Con generosidad Con entrega Y que por tanto Pues hay que reivindicarla Y hay que Saber la importancia Que ha tenido ¿No? Porque estamos en un tiempo Que no solamente Se nos van los músicos Y cantantes ¿No? Que están por la misma edad De los grupos de rock Sino que también Se nos va esta gente Que hizo Este viaje Hacia donde estamos ahora ¿No? Muchos derechos Que se han conquistado Y ilusiones que aún quedan Nos han transmitido experiencias Y yo creo que Hay que tenerlos en cuenta Montaron secciones sindicales Cuando los sindicatos Aún eran legales Es decir Era gente que estaba En todas las luchas Y que además estaba en todo En lo desagradable también En pegar carteles En abrir el local Todas las tardes Es decir Esos trabajos Que ahora parece Que no gustan Porque ahora hay un activismo De gente joven También muy Muy importante ¿No? Pero no hay esa continuidad O no hay esa vinculación A todas las luchas Eso de que todas las luchas Son la misma Pues parece que ahora No se entiende tanto Y yo creo que por eso Ahí radica La importancia De toda esta gente Que como digo Se nos está yendo O nos estamos yendo Pero Antes de que eso ocurra Yo quería rendir homenaje Y de aquí pues Agradecer esa entrega Que han tenido Todos estos compañeros He citado otros o cuatro Pero este año Igual vamos ya por la docena ¿No? Y por desgracia Seguirá así Porque La edad Tiene estas consecuencias Que llegas un momento En que te marchas ¿No? Entonces Que sepamos valorar La compañía Y la amistad De toda esta gente Y Y lo que han dejado De aportación A Pues a la lucha Y a la organización Del movimiento Así que Eso era Era una reflexión Al hilo De De la desaparición De un compañero Entrañable Como era Miguel Ardí Sí señor De acuerdo contigo Antonio Nada más que añadir Y Como dices tú Por desgracia Quizás En sucesivas Ediciones Momentos De la radio De otros lugares Tendremos que seguir Haciendo Recuerdos de estos Porque La biología Es así Sí No tiene Otra solución Discurre No se va a quedar Nadie Normalmente Se miente Y así que Hace eso después Muy bien Pues No sé Algo más que añadir O ya Nos vamos Hombre Si quiere Nos vamos Y si no Pues te digo Que Se está poniendo La cosa De Lo de la esposa Del presidente Del gobierno Cada vez más Interesante Con negativas A declarar Con Nuevas Llamadas De testigos Ahora incluso Al Al propio presidente Que lo tendrán Que regabar En el Palacio de la Moncloa Es decir Parece que el juez Peinado este Va a por todas Y hay que ver Cómo se han ensañado Que yo no digo Que sea inocente O sea culpable Eso ya se sabrá Pero de qué manera Por unas cosas Que tienen muy poco Que ver Están intentando Hacer que Que Pedro Sánchez O dimita O restarle Apoyos Evidentemente Es una campaña A la que el PP Se suma De una manera Bastante irresponsable No sé hasta cuándo Y fervor Van a seguir Por ese camino Y las repercusiones Que puede tenerles En cuanto a apoyo Social Porque la gente Al final se cansará De tanta demanda Y de tanto pedir Vaya a ser Señor Sánchez Como antes era Vaya a ser Señor González Me parece que Es muy poco recurso Muy poco programa político El que está poniendo En marcha El amigo Feijo En fin El juez peinado También tiene Una edad Que Sí También tendría que pensar En vez de alguien Que lo quiera sustituir Algún juez joven Y con ganas De cambiar El sistema Que lo sabrá Pensará peinado El señor Peinado El juez El señor juez Pensará que Para lo que me queda En el convento Ya sabes Como acaba el refrán Sí, sí Dice Voy a Dejar aquí Una impronta personal Sí Muy bien Pues Hasta la próxima Antonio Pues nada Un abrazo a todo el mundo Y que paséis buen verano Con los calores Pero bueno Descansando Y leyendo Y esas cosas Vamos a ver con los calores Vamos a ver con los calores Vamos a ver con los calores